¡Aquí no! Muchos lo esperaban Es la primera vez que Rock Series tiene un subwoofer de 15 pulgadas El modelo es Mammoth 6K Debido a que es de 3000 watts RMS 6000 máximos Este subwoofer está hecho para competidores expertos Tanto de Open Show como de SPL Este es el famoso Mammoth Tiene un cono de papel recubierto y reforzado con fibra de vidrio Tiene una suspensión de muy alta carrera o larga carrera Cocido la suspensión al cono En la parte posterior vemos la canasta Y vemos que no tiene terminales Se utiliza cable de baja resistencia calibre 10 Para conectarlo Este subwoofer es doble bobina de 4 ohms La bobina es de 3 pulgadas Importada de Estados Unidos Tiene doble araña progresiva La parte del imán son 3 imanes de 200 onzas cada uno Muy potente Toda la parte del motor La pieza polar El motor El T-Joke Aquí podemos observar la bobina de 3 pulgadas Recuerden Mammoth 6K 3000 watts RMS 6000 watts máximos Recomendamos que la potencia ideal para este subwoofer sea entre 3000 y 4000 watts Así que pueden conectar Linkeados dos amplificadores Rock Series UL2000 Y si quieren ya romper récords Conecten dos UL3000 Linkeados a 2 ohms A uno de esos subwooferes Los que no se han visto 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 Les queremos presentar el nuevo amplificador edición de aniversario de Rock Series Con el que esta marca celebra su quinto aniversario El modelo de este amplificador es el Predator 10K Es un potente amplificador que ofrece 10.000 watts máximo Y 5.000 watts RMS estable a 2 ohms Recuerden que la configuración interna permite una configuración hacia las bocinas de 2 ohms En su interior encontramos un manual del usuario, una póliza de garantía y su control externo debajo Recuerden, este potente y pesado amplificador es la pareja ideal para los subwoofers de 15 pulgadas Mammoth O para la edición especial de subwoofers de Rock Series disponible en 2, en 4 y en 1 ohm Para quienes no tuvieron el gusto de conocer este amplificador Ya que se agotó en menos de 72 horas de que salió a la venta Aquí está el nuevo Predator 10K edición de aniversario serie platino de Rock Series Este amplificador cuenta en uno de sus costados con las terminales de alimentación calibre 0 Y con la salida de bocina hacia los subwoofers En la parte opuesta encontramos los RCA de calidad ya que son de tuerca El control de ganancia, acepta hasta 8 volts El corte pasa bajas del crossover Fito subsónico para proteger nuestro subwoofer El selector de frecuencia del bus bus Y la perilla de ganancia del bus bus ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.